El director del Instituto Estatal de Pensiones, José Luis Moreno, consideró que es cercano al 10% el número de jubilados y pensionados que anualmente se integran a este órgano del gobierno estatal. Estaremos hablando que este gran grupo crece entre un 7 y un 9% año con año. Es un crecimiento natural que se da en todo el mundo, en los grupos, en los fondos de pensiones, en todos los países. Y bueno, pues también lamentablemente hay algunas bajas, pérdidas humanas, pero bueno, pues son números que solamente al final del ejercicio podemos tener con certeza por su propia naturaleza. Dijo que para el Instituto Estatal de Pensiones es un trabajo constante la actualización de su sistema, considerando que ahora las expectativas de vida son mayores a las de décadas pasadas. Se tienen que tomar algunas medidas, algunas políticas a mediano o largo plazo, son de los trabajos que se han venido realizando en estos últimos meses, para que así como la esperanza de vida sigue en crecimiento, que es finalmente la que te regula para este tipo de esquemas financieros, que es cuando se creó este fondo, por allá de los 70, había una esperanza de vida de 56, 58 años. Afortunadamente, gracias a las grandes tecnologías, al mejor cuidado de la salud, de las personas, de la propia alimentación, esto ha ayudado a que conforme pasen los años, ahora la esperanza de vida en nuestro país anda alrededor de 78, 79 años. Con imágenes de Carlos Hernández, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.